Listas, seguimos esperando y finalmente abren las compuertas, sí, están en carrera afuera, Solar llega pescuezo al frente de los primeros 125 metros, Bella Brinken le ataca a la parte de adentro, a un cuerpo, en el tercero queda reportera, pasan los ocho, van a los 700 metros finales, sigue la lucha, adentro Bella Brinken domina ahora por cabeza, Solar llega para el segundo lugar, a dos cuerpos adelanta desde el tercero reportera, a uno en el cuarto lugar está Miana Antonez con Ay Bonita, cuando van a los 400 metros finales, Bella Brinken se mantiene en la delantera con medio cuerpo, ataca la parte de afuera reportera, a un cuerpo en el tercero, adentro queda Solar llega, aquí en los 200 metros finales, sigue dominando Bella Brinken, que se despega ya en forma decisiva, aquí en los 50 finales, cuatro cuerpos, su ventaja está ganando Bella Brinken por no menos de cinco cuerpos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!